Verano Aunque quiera olvidarte No puedo detenerme Amor Esta carta de amor solo está comprimida Desde mi corazón sin necesidad de mentiras Eres chica especial y te quiero en mi vida Que hagas parte de ella hasta que la muerte decida Siempre quería hablarte cuando yo te veía Andaba atrás de ti buscándote a escondidas Esperaba el mejor momento para expresar y contarte Lo que siento por ti y besarte enseguida No tengo mucho dinero pero te entrego mi amor Te regalo mi corazón y demasiada ilusión Tu linda chica espero escuches esta canción Y sepas que te amo desde el fondo del corazón Es que me enamoras, te anheló con devoción Créeme que me encantas porque las cosas así son Ya que no me expreso bien hablando en persona Por eso te compongo porque es lo que me apasiona Aunque quiera olvidarte No puedo detenerme jamás Amor Amor de mi alma No dejo de amarte No, no, no puedo dejar de amar Amor 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 de mi alma No tengas dudas en tu mente No te preocupes por mi Que no dejo de amarte Ni de estar pensando en ti Cuando supe que te amaba Y he cumplido mi palabra Porque hasta el día de hoy No cambio ni cambiara nada Me encanta estar contigo Me siento como en verano Tú que eres la perfección Y yo un miserable humano Nuestros corazones brillan más que las estrellas Así que vente a mi lado Vente y me besas Me encanta tu forma de hablar Me encantan tus ojos Quiero ver tu hermosa cara Siempre al despertar Quiero que estemos juntos Y ser la envidia de los otros Abrazarte tan fuerte Que nadie nos soltará Aunque quiera olvidarte No puedo detenerme jamás Amor Amor de mi alma No dejo de amarte No puedo dejar de amar Amor 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 de mi alma Amor de mi alma El Sebastian Baby Esto es Atlas Verano Me llamo